Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón Música Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Solo Dios tiene poder Solo Dios tiene poder Aleluya, Él es mi Rey Aleluya, Él es mi Rey Solo Dios tiene poder Aleluya, Él es mi Rey Aleluya, Él es mi Rey Solo Dios tiene poder 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 Aleluya, Él es mi Rey Aleluya, Él es mi Rey Solo Dios tiene poder Solo Dios tiene poder Solo Dios tiene poder Solo Dios tiene poder Aleluya, Él es mi Rey Solo Dios tiene poder Solo Dios tiene poder